Vamos con esta, venimos para todos los chaparrales, cocaladas, movitadas Los orejales y chaparrales, abuñitos Es el coñoncito de Fuenix Montaño Dice Oquita pretende la boca, humo blanco y de cigarros Adiviname la suerte, que me ha de pasar mañana Que me ha de pasar mañana Oquita pretende la boca, humo blanco y de cigarros Adiviname la suerte, que me ha de pasar mañana Que me ha de pasar mañana La mejor música boliviana, aquí está Siempre con su grupo, sentimiento de azul Y de dónde está mi abasto, si me quiere o no me quiere Porque hace una semana, se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado Y de dónde está mi abasto, si me quiere o no me quiere Porque hace una semana, se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado Y esto continúa con cariño para toda la gente linda De Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuchisaca y toda Bolivia ¡цию de la Paz, Chuchisaca y toda Bolivia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!